Wilman Alexander Canónico Brito, peso ligero, mi rival se llama Lázaro Álvarez. La verdad, la primera vez que lo vi, lo vi peleando contra el Dandy Puentes. Yo estaba viendo la transmisión de boxeo y vi la pelea. Típico su estilo boxístico cubano, un boxeo estilista, un boxeo de piernas, hábil haciendo recursos de todas sus facultades, típico de la escuela valga redundancia cubana. Es necesario, justo y necesario que sea un peleador agresivo, siempre presionando, siempre al frente. Típico de la escuela mexicana, de la cual ya tengo 10 años aprendiendo, golpeando al cuerpo que la cabeza cae sola. Típico del gran campeón mexicano, Julio César Chávez. El motor que me impulsa a mí para esta pelea son mis hijos, Sebastián David Canónico Márquez y Máximo Jesús Canónico Lazo. No, yo sueño, la verdad sueño con ser campeón del mundo. Es una de mis ilusiones desde que emprendí mi viaje a este lindo país, desde el 2013 me vine con ilusiones de ser grande y trascender en el deporte.